Si alguna vez mis palabras te han herido o te han hecho desesperar ¿Ideas? ¿Dónde está tu dolor resumido esta vez te harán bailar? ¿Recuerdas la canción? Diez años son diez años ya Tú te querías casar, qué loca, con quince años nada más Para hacerte el amor quizá no fuera yo la elección ideal Nunca me decidí, pobre de mí, bastaba con bailar Ya no sé cómo acababa la canción ni el nombre de quien le inspiró Era el dulce tema de amor de algún viejo compositor Amo los versos que me hacen beber sin crispación La melodía banal que hace bailar y habla en el corazón Entrar al cafetín donde el violín se desmayó Y de los discos de ayer que prueban que la juventud pasó Ya no sé cómo acababa la canción ni el nombre de quien le inspiró El dulce tema de amor de algún viejo compositor Recuerdas la canción? Diez años son diez años ya No sé cómo acababa. No sé cómo acababa la canción que le inspiró Tú te querías casar, qué loca, con quince años nada más Y de los discos de ayer, no sé cómo acababa la canción Para hacerte el amor quizá no fuera yo la elección ideal Nunca me decidí, pobre de mí, bastaba con bailar Vengo en hasta canción, diez años, son diez años ya Tú te querías casar, que nunca con quince años, nada más Para hacerte el amor, quizá no fuera yo la elección ideal Nunca me decidí, pobre de mí, bastaba con bailar Vengo en hasta canción, diez años, son diez años ya Tú te querías casar, que nunca con quince años, nada más